Afortunadamente la situación se normalizó rápidamente. Lo cierto es que a media tarde del sábado el panorama era complicado por la cantidad de agua que caía en casi todo el departamento. En Piriápolis algunos vecinos registraron imágenes impresionantes como estas, que documentan lo que se vivía en la zona del parque de la cascada. Más que cascada a esa hora eran las cataratas. En Punta del Este y Maldonado ocurría algo similar en varias calles y avenidas. Hubo que evacuar a algunas personas que en la jornada del domingo fueron retornando a sus domicilios. Bomberos de San Carlos tuvieron que rescatar a dos personas que habían intentado cruzar un arroyo desbordado en moto.